¿Cómo están cracks? Hace pocos minutos se terminó el encuentro de nuestra selección, pero en la previa Oscar Cordoba hablaba de uno de los temas que más llamó la atención antes del torneo y era la situación con James sobre la que dijo. La polémica se da más por el comportamiento del jugador que por algo que haya hecho Reinaldo o el grupo. Rueda tomó una decisión buscando que sea beneficioso para todos y se debe aceptar. La actitud y los comentarios no fueron buenos y eso es lo importante de analizar. Reinaldo sabe quién está remando y quiénes no. Pasando al partido buscamos romper una mala racha en Copa América contra Perú pues no les ganamos desde la edición de 2001. Y salíamos por quinta vez en el quinto partido de Reinaldo Rueda con una alineación diferente. Estefan Medina volvía a la banda derecha mientras que en el centro del campo teníamos a Sebastián Pérez y en la delantera dupla de Borja con Zapata. Apenas a los 17 minutos Sergio Peña adelantaba a Perú tras un rebote en el palo que Davinson por poco logra bloquear. Al 53 Borja convertía desde el punto penal tras haberlo conseguido minutos antes. Y el 2 a 1 definitivo llegaba al 64 con autogol de Jerry Mina. Panorama complicado para nuestra selección que tiene su último partido contra Brasil. Cracks, hoy tenemos un día repleto de fútbol y nuestra mejor ayudada fue OneFootball pues además de ver las últimas noticias también pudimos hacer un seguimiento en vivo de todos los partidos. Y en esta ocasión nos unimos con la app para sortear un PlayStation 5. En el link que les dejamos acá abajo en la descripción van a poder participar y además descargar la aplicación totalmente gratis. Pasando nuestra liga hoy teníamos el partido que definiría al nuevo campeón y en la previa veíamos este vídeo de Miguel Ángel Russo felicitando a los azules por su cumpleaños y deseándoles lo mejor para la final. Además Alberto Gamero habló en rueda de prensa y sobre la posibilidad de quedar campeón aseguró. No es ilusión del 100%, es una ilusión del 200%, mucho más para mí siendo campeón con Millonarios como jugador en el año 88 y tener esta gran posibilidad. Pasando ya al partido Ruiz marcaba un gol que tenía pinta de centro al 23 para adelantar a los embajadores y así se terminaba la primera mitad. Sin embargo para los segundos 45 Tolima salió con toda y al 61 marcó Caicedo para ocho minutos después lograr su doblete poniendo en ventaja a los de Bagué. Millonarios intentó hasta el final y en la última jugada una posible mano de Tolima podía terminar en penal para los locales pero tras revisión del VAR no se pitó. Por supuesto en redes sociales esto dio mucho de qué hablar incluyendo el abrazo que le dio Álvaro Montero al juez al terminar el encuentro. Felicitaciones a Tolima que se corona como nuevo campeón de nuestra liga consiguiendo su tercera estrella. Conor Cody podría salir del Wolves dejándole una gran posibilidad de ser titular a Gerson Mosquera. El diario Aola asegura que el Porto está muy interesado en Morelos y que su agente ya tiene programado un viaje a Portugal. Transfermarket cuestiona el futuro del lateral derecho en el Atlético pues podrían salir los dos que estarían ahorita mientras que Santi pasó por el quirófano en mayo. Juan Carlos Osorio aseguró que no quería que salieran del equipo Jesús Cabrera ni Carrascal. Envigado confirmó que Jason Guzmán es nuevo jugador de Junior pero se quedan con el 50% de su pase. Cracks, hasta ahí llegaron las noticias de hoy. El comentario destacado lo hizo DMDM y dijo Debemos darle tiempo al proceso del profe Rueda. Él sabe lo que hace. En estos momentos debemos estar unidos. Este comentario es del video de ayer, por ende es antes del partido que acaba de pasar contra Perú. Pero queremos leerlos a ustedes en los comentarios y saber qué opinión tienen sobre el balance general de lo que lleva Reinaldo Rueda en nuestra selección en apenas estos cinco partidos. Por ahora no es más entonces. Recuerden suscribirse, activar notificaciones e irnos en todas nuestras redes sociales. Y nosotros nos vemos en el siguiente video.